Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer hoy desde la concentración motera invernal pingüinos aquí en Valladolid hoy desde la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos una tienda de campaña y un sidecar, una moto con sidecar de unos franceses y han puesto ahí el mástil con la bandera de Francia y la bandera del club francés con el logotipo que corresponde, un caracol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo paséis bien en pingüinos, gracias a vosotros, hasta luego estamos a viernes sin daros cuenta que ambientazo hay ya aquí hola hola qué tal buen provecho buen provecho de dónde venís de valencia hay pobrecita mía muy bien qué tal el viaje con una temperatura de maravilla que no nos lo esperábamos para nada creíamos que iba a hacer más frío y lluvia y nieve pero nada esto ha sido genial estupendo de hecho ha habido bajas temperaturas muy bien pues que disfrutéis de pingüinos de acuerdo a vosotros hasta luego buen provecho hasta luego gracias hasta luego hola qué tal de dónde venís de taragoza muy bien vitoria ah pues muy bien muy bien qué tal el viaje pues bien hemos llegado hoy no no ayer ayer sí ayer a las 3 de la tarde muy bien qué tremendo yo creo que me recuerda me acuerdo de ti del año pasado sí sí posiblemente que nos hiciste ahí una pregunta y luego nos dijiste que nos ibas a poner en el youtube sí 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 y luego ha buscado y no más puesto no no más puesto seguro lo dudo lo dudo porque yo creo que hemos estado a casi todo el mundo que tremendo de que parte de zaragoza muy bien muy bien y el de victoria como si fuese victoria verdad sí muy bien pues que lo paséis muy bien vale nos vemos ya vemos aquí un ambientazo de miedo hoy viernes menudo ambientado aquí vemos una carpa que pone el abuelo o abuelo veloz hola buenas de dónde venís de albacete y no hace falta que lo digáis ya está muy bien hola muy buenas del ballestero albacete muy bien muy bien y qué tal el viaje muy bien habéis llegado hoy no ayer muy bien el tiempo bueno verdad muy bien muy bien por la noche frío pero por el día se puede estar no bueno pero ha habido pingüinos más fríos que estos sí además de verdad ahí están las fotos verdad sí bueno pues que disfrutéis gracias a vosotros gracias hola hola buenas además de verdad de dónde sois muy bien de toledo y de madrid pues muy bien yo medio español medio alemán ah pues bien yo soy medio extremeño y medio madrileño cuando habéis llegado hace un rato bueno que disfrutéis mucho gracias gracias hasta luego saludo a mi mami a mi mami hola muy buenas de dónde vienen de asturias que tal el viaje acaban de llegar verdad muy bien pues que disfruten de pingüinos gracias a ustedes hasta luego gracias aquí tenemos al equipo de organización y cruz roja una coordinadora protección civil amigos y aquí nos despedimos en la aventura de hoy gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos y